Ya empezamos, ¿no? Un poco más a ver... ¿Y el chupo qué viene? ¿El chupo qué viene? Luego le dio yo, no te preocupes No, ese es uno de los masajes Decía que le gustan los buen chupos ¡Suscríbete al canal! 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 manténlo cargado y cuando pase cajón se la mata primero me recargo vía si me tienes que usarlo le matas acércate a él corre, tienes que acercarte a él hasta que no te salga ese morito que sale a ese oh dios mio que chulo ha sido esto ya esta, has perdido si, he ganado, he ganado una persona he ganado luego lo podemos hacer antes no te lo mereces jaja eres demasiado malo yo he jugado bien esta partida si yo es que con el ratón soy mejor y yo lusa y yo sabemos enfrentarnos en sitios mas peligrosos yo soy especial yo lancet tambien va a ser un duelo muerto un duelo lancet contra lancet si si no sabes lo que es multiforme si recuerdas este mario no si es el primero matamos a es decir matamos al enemigo máximo al enemigo quieto 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 lo que imaginaba el enemigo a ferreo el enemigo a ferreo de toda la vida es el como se llamaba? el venture Hombre, realmente el molestor ya no. Decía que acorazado. ¿Y cómo giras la cámara? Con el ratón, sí. Alguien me dice que mueres. Mira dónde estás. Hola, amigo. Hola. Hola. Oye, tío. ¡No me hagas de la espinidio! ¡No me hagas de la espinidio! No hagas el Mario. No, nunca. No hagas el luso, tío. Eso. No hagas el estrellamiento ocasional, ¿no? Suicida. De siempre. Uno, dos. Esta vez no la pifiaré. ¡La estoy pifiendo! ¡La estoy pifiendo! ¡Deja de ahí! Otra vez, tío. Otra vez la primera muerte en este mapa es un suicidio. ¿En serio? Es que yo ya he avisado. La estoy pifiendo. ¿Dónde? ¿Dónde? Que me lo quiero cargar a ese traidor. ¿Lo estás viendo a tu izquierda? ¿A tu izquierda gire a la derecha? No, a la derecha. ¡A la derecha gire a la izquierda! Yo estoy buscando un escondite que no encuentro. ¡Me voy abajo! ¡No, que se estropea! ¡Que se estropea! ¡Que se estresa! ¡Que no soy tan malo! ¡Oye, que estoy bugueado! ¡Que estoy bugueado! ¡Estoy bajando a la conga! ¡No me voy a meter de ahí, tío! Es por un momento que hay flipos más. ¡Tarararararararai! ¡Konga! ¡Konga! Ahí está mi escondite. Ya lo encontré. Eso es con... ¡Oh! ¿Qué es esto? Mininaves de las sabiosas. ¡Hola, Mininaves! ¡Te vengo a matar! ¡Pero es lo que me hiciste un otro día! ¡El Kamikaz! ¡Arrepentido de toda la vida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Arrepentamos todo de eso! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ha parado a la aventura! ¡Pero es el Bebentura! ¡He mejorado! Es el tuyo, es de ninguno de los dos enemigos. Voy a matar a mi enemigo. Oh, qué guay, le estás destruyendo todo. Está destruyendo los motores. ¡Le he dado uno con el cañón Pulse! Aunque no tenga el cañón Pulse, pero le he dado, es lo importante. Ahí con el láser, venga, vamos a... ¡Hola amigo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto, he aterrizado... Oh, la has cagao Venturer. Apártate, no te me pongas delante. Por un momento, que recargue la vía. ¿Por qué no recargo la...? ¡Maldita vida! ¡Maldita vida! ¿Pero cómo? Se me ha hecho un caño. ¿Qué ha pasado? Que te has matado. Le han matado las naves, tío, le han matado las naves. Yo me cago en las naves y en las empresas. Vale... Eso se me hace un chopa. Me ha agatado, por favor. ¿Qué ha sonado? Es que he hecho parkour. ¡No! ¡No! ¡Porque a mí! ¡Porque a mí! Mario, y tu memoria es pa' ahí. Me empiezo a dar ahí a la A. Todo el rato a la W. Al contrario que tú, Mario. Si yo me voy a caer, no me... Dejo caer tan fácilmente. Y tú estás en el punto de morir, tío. No pierdas esta vida. Pero... ¡Que te caes! Que sí, tranqui, tío. Que yo no soy tan tonto como lusa. Oye, oye, oye. Que yo no te echo nada de momento. De momento, cuando mejore... Que mejoraré. Sí, no sé qué pasa, tío. O sea, de repente... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Que vienen hacia mí! ¡Pirueta! 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 ¡Parkour! ¡Ay! ¿Lo hace? Cuando ya me han disparado. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡No! ¡No! ¡Que me has tirado! ¡Que me has tirado! ¡Que me has tirado! ¡Que me has tirado! ¡No vale la pena! ¡No vale la pena! ¡Oh, Dios mío! Ha mirado dentro y no había nada. ¿Cómo puede ser? Tú simplemente huye, tío, lusa. Esta vez hay que hacer algo especial. Tiene su memoria fuerte. Tiene su memoria fuerte. ¡Aterriza ya! ¡Aterriza ya! ¿Pero de qué? ¡Refuerzas acercándose! ¡Increible! ¡Pero me estoy... ¡No! 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 No sé dónde estoy. ¡Bien! ¡Se cae! ¡Vuela! ¡Vuela ya! ¡Vuela! ¡Aterriza en ese edificio! ¡Aterriza en un edificio! ¡Ya! ¡Me estoy cayendo! ¡No! 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 ¡Vuela! ¡No, tío! ¡Se ha muerto, tío! Me voy a encontrar por fin mi escondite perfecto para meditar aventures. Tío, mira mi escondite. ¡Es una especie de cosa rara! ¡Me has matado! ¡Juguemos en el otro! ¿Qué otro? ¡No! ¡No! ¡No vale! ¡Que este mapa me trema los recuerdos! ¡Yo! ¡Lancer! ¡Ah! ¡Socas los cinco! ¡No! 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 He aprendido que ese es el mejor! ¡Si! ¡Si! ¡Este es mi mapa! ¡Este es mi mapa, amigo! ¡Este es mi mapa! ¡Oh! ¡Ya! ¿Ya empiezas? ¡Oye! ¡Que yo soy de los tuyos! ¡No me dispares! ¡Que no me dispares! ¡Que no me dispares! ¡Que estoy de los tuyos! ¡No es de los tuyos, tío! ¡Cada vez! ¡De su equipo! ¡No! ¡Pues me estoy cargando sus cañones! ¡Hala! ¡Por malo! ¡Es lo que tienes que hacer! ¡Pues bueno! ¡Me has disparado! ¡Pues yo te mando! ¡Venga! ¡Vamos a abrir el maldito...! ¡Eh! ¡Y hola, amigo! ¿Lo exhalante que no me ha contado el saludo? ¡No! ¡Venga! ¡Haz ahí un agujero! ¡Revienta! ¡Hola! ¡Esper un momento! ¡Saludame! ¡Que estoy a tu lado! ¡Amigo! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Me has disparado la cara! ¡Que me estás disparando! ¡Me estás disparando a mí! ¡Me has estado ahí en todas las caras! ¡Me encargo ese barco por ti, eh! ¡Vale! Yo voy a cargarme las naves... ¡Venga, Mario! Haz ahí un circulito... ¡Venga! ¡Un circulito! ¡Ya! ¡Ya estoy haciendo la taja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy haciendo! ¡Haz más sobrecalentado! ¡Ja, ja, ja! ¿Y por qué no se queda la raja? ¿Por qué no se queda la raja? ¡Porque no se queda la raja! Simplemente porque no... ¡Esquiva! Eso... Eso fue un poquito bien... No... No soporta esa... No... No soporta una maldita raja. Vale. Tendría que hacer un nuevo Battle Engine. Sí. El Battle Engine anti rajas. Digo... Con rajas. No, no... El Battle Engine... Evolution tenía que ponerlo. Evolution de lo... De lo mejor que debería estar. No quiero decir que sea malo. No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Voy a hacer una M de mi canal. Arriba. Ya está. Una M. Un Battle Engine... Un Battle Engine... Budokaiten... Kachi Z. ¡Que le queda poca vida! ¡Me lo voy a cargar! ¡Me lo voy a cargar! ¡Me lo voy a cargar! Un Battle Engine en el que te puedes ser un robot y ponerte de pies ahí. ¡Sí! ¡Ulgénatelo! ¡Se llama Transformers eso! ¿Sabes? ¡Son Transformers! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? Me estoy cargando esto. No sé si te importará. Tienes que cargarte. Pero bueno... Mario... ¡Oh, Dios mío! Pero si tengo... A ver... A ver... Ahí... Esto... Saint Master ahí... ¡Yo cargándome! ¡Sí! Trabajo duro, tío. En mitad del campo de batalla. ¡Oh! 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 ¡Qué bonito! Vete volando, tío. ¡Qué bonito! ¿Qué hicieron? Vete volando. Mata la nave que hay por ahí, tío. Es que no sé dónde está. Es la que va hacia ti. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que te pareo! ¡Era! Esa es la nave. Aquí hay otra nave. Esa es la otra nave. ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! ¡Man! ¡No! ¡Pero qué pasa esta vez! Critorio. Me tienen que poner un cartelito de... Mario, aquí... ¡No! ¡Oh! ¡Oh! He visto una nave y no tengo miedo de cargármela. ¡Y! ¡Oh! Tienes que poner un botón para cuando toque ese botón. ¡Oh, Dios mío! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar por ser mala persona! ¡No! ¡No! ¡No me digas que ha sido yo! ¡Que no lo echaré de ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Estoy! ¡Si! ¡Si! Me lo he cargado sin verlo. ¡Si! 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 Empezamos con los malditos misilitos! ¡No! 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 ¡No puede ser otra cosa que no sean misiles! ¡No! ¡No puede ser! ¡Eh! ¡Rayos! ¡No! No puede ser, eres una masaje mega tentpada. Es una masaje mega tentpada. ¿Así hay un masaje mega tentpada? Creés un masaje mega tentpada. Ya, ya empezamos, ¿no? Un poco más grandes. ¿Y el chopo qué viene? ¡El chopo qué viene! Luego le doy otro no te preocupes. No, ese uno de los masajes decía que me gusta no hacer un chop. No le gusta que des 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 de un chopo malo. Por nada. Y lo tuyo ha sido pésimo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Si me la he... ¡Oh! ¿Me la he cargado? No, me la he cargado yo ¿Me has intentado matar? Mario, recuerda Eres especial Sí ¿Me has intentado matarlo? Sí Yo... Yo no... Yo no te he intentado... Me voy a cargar mi segundo edificio en todo el juego La primera ha sido antes ¡Oye, oye, oye! Que me estás disparando Que me estás disparando, amigo Me estás disparando ¡Ah, irás tú! ¡Sí! ¡Ah, no sé! Es que como... Es que estoy disparando a ver si de repente sale el de apuntar para ir al otro lado Cágate de la nave, por favor ¡No puedo! Porque me están lanzando malditos misiles Yo los esquivo, tío ¿Y yo? Pero es que lo que me molesta es que me los lancen ¡Oh, pobrecito! ¿Qué quieres? Te pregunto una quejada En el dedo ¡Me he pasado un misil entre las piernas! ¡Oh, pobrecito! ¿Qué quieres? Te pregunto una quejada En el dedo ¡Me he pasado un misil entre las piernas! ¡Oh, pobrecito! ¡Este juego no me quiere! A ti ya nadie Estoy por ir a... Me está tocando esa parte el puro más Muchas gracias, amigo Voy a cargar mi sonado antes de que se estrelle Fíjate Me estoy tirando ¿Eh? ¿Tú... por eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Quiero subir por aquí! ¡Maldito juego! ¡Quiero subir por aquí! ¿Qué quieres subir por aquí? Te estoy diciendo ¡Lusa! ¿Qué? ¡Equilibremos la partida! Espero un momento que quiero ser el rey del mundo Y ponerme en este filamento ¡Equipo la partida! ¡Me he sentido para aquí! ¡Ah! ¡Me he sentido insuro! ¡Deja las muletas de lusa, tío! E... ¿Por qué no os pegáis unos cuantos golpes Y luego en la última ronda que queda Para terminar Vitorio Derrota E... Os quedáis ahí ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Echo parkour! ¡Estoy haciendo face! ¡Vos tomando sin saber quién gana! Eso será lo mismo Me gana, me gana Sein. O que des empate, jajaja. Es cachillo porque le voy a ganar. Uy, queda una aprazada por él, cruza. No, no lo veo. Me voy al aire, el aire es mi elemento, soy un pájaro. Ah, no, es cuando no pulsas el 1. Cuando pulso el 1 la cago mucho. Voy ganando sobre el mar y si pulso el 1 la cago mucho o como me ha pasado antes. Y no me gusta pifiarla tanto. Adiós acorazado. No, pero déjamelo matado a mí, que yo también quiero. Ah, vale, lo siento. Es una calculadora. Pero si llegas a tiempo, yo me voy a poner a dispararle con la ráfaga, que es débil. Pues yo siempre suelo matar con la ráfaga. Oh, Dios mío. Oh, no, me está disparando, me está disparando, no puedo hacer nada. Tengo que cargarme lo que me está disparando. Energía escasa. Ah, arma aumentada. Ah, arma aumentada. Oh, lo siento, me voy a cargar a tu acorazado. ¿Mi acorazado? Me estás sugiriendo de que todos esos barcos, todas esas torres eran mías y me las he cargado. Estoy sugiriendo que querías cargártelo tú, ¿no? Sí. Aquí en Megate hay como un esclavo en cambio y no sé por qué. Porque le da la gana. Porque acaso. Quiere, quiere, quiere un esclavice. Quiere cobrar. Quiere cobrar y golpes más. Quiere golpes. El dinero no le interesa. El norte está por aquí. No, perdón. No, perdón. No, perdón. He visto una explosión. Y donde hay explosión, ¿eh? Significa que hay Seins por ahí. Hombre, sí. Y antes una corazada, pero bueno. Faltaba el hijo de Seine ahí. Una mini nave. Venga, hijo. Mata a Mario Luce. ¿Quién no? Papá, pero no sería demasiado bueno para él. Hijo mío, te menospreciarán como mí. Oh, Dios mío. Estoy viendo una nave. Estoy viendo una maldita nave. Estoy viendo una maldita nave. Me he caído. Ah, así que ese eres tú. Hola, amigo. Te hablo desde el otro quinto piro. Eo. Eso es un poco el volumen bajo. Da igual. Atento a tu pantalla, Lusa. Sí, te veo. Sí, pero atento a tu pantalla. Oh, Dios mío. Que me estás disparando. Que me estás disparando. No, si quieres dejarme matar. Sí. Sería muy agradecido por tu parte. Eso es de buenos chavales. Adiós, Lusa. ¡Hagamos lo que nunca he hecho! ¡Hagamos lo que nunca he hecho! ¡Lo estoy haciendo! ¡Lo estoy haciendo! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Algo épico! No sé dónde estás. Yo aquí. Y tú muerto. Ok. Momento escaso. Adiós, Lusa. ¡Hasta luego, Lucas! Eso mismo. He aguantado mucho en esta partida. Te ha quedado una vida. A mí me gusta este mapa. Una pregunta. Siga el rastro de los torpedos. Es que no veo los torpedos. Directamente porque los absorbe me topeo. Vale. ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! ¡Amigo! ¡Amigo! Parece con chino haciendo eso. Es que ha sonado un poco mal. ¿Sabes lo que voy a hacer? Me haría disparar agua. Y ahora voy a suicidarme en túnel para que estemos igualados. Y a ver si se estropea la salón de agua. Vamos a probar la buena tecnología que tiene. ¿Suicíate o te suicío? ¿O me suicío? ¿Cómo así? ¡Uh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! Yo estoy en los restos en el edificio que estoy. Voy volando a las del agua, ¿eh? ¿Y no te matas? No, porque realmente no estoy tocando el agua. Enséñame, maestro. Ya, atento a mi pantalla. ¿Tú estoy girando? Eh, me toca el agua un poquito. Ven aquí, tío. Te estoy esperando. ¿Qué no? ¿Dónde estás? Yo dando vueltas a la isla, ¿por qué? Ah, pues yo estoy... Espérate, que te voy a indicar un poco dónde estoy. Mierda, me ha chocado. Me ha quedado el agua. A ver. Ni idea, ni idea, ni idea, ni idea, ni idea. Ni idea. Sabía que no se ve nada. Eh, ¿estás en un mantículo? No. Voy a contar el agua, tío. Yo voy a intentar estar en el mantículo más... Mira, fíjate en tu pantalla. ¿Veis este punto blanco? Sí. Dirígete a él. Pero... Me estás troleando. El punto blanco soy yo. No, este de aquí. Ah, vale, vale, vale. Ahí, ahí, por ahí. Pronto verás mis disparos. Me intentabas trolear diciendo que yo era el punto blanco cuando sí lo soy. Vale. Estoy viendo tus torpeos. Misiles. No, nada, nada. Cuérdate prisa porque voy a volver otra vez al agua. Pues sí, sí. Venga. De esta partida... ¿Cuánto llevaremos ya grabando? No lo sé. Más de diez minutos, claramente. Habremos alcanzado ya realmente, seguramente. Eh, mira, me ilusa. Estoy por aquí. ¿A que no hace lo mismo que yo? ¿A que no? Aunque... No lo intentes. Que no lo intento. Que no lo intento y te estoy viendo, por si no lo sabes. Yo lo voy a intentar hacer. Al juego, al juego. No, tengo que matarte yo, no el agua. Eh, eh, ¿qué le estoy haciendo? Eh, no te emociones, nave. No te emociones. Lo estaba haciendo. El pez volador, el pez volador, el agua me quiere. El agua me quiere. Yo no. El agua me quiere. Yo no. No me quiere. No me quiere. No me quiere. ¿Vas a evitar eso? Niana, 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 niana. Sí. Es por un momento que quiere hacer una caída épica. Jijiji. Jijiji. Ahí le haces a Mario, pero no le disparaste. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh! He hecho parkour. He hecho parkour. He hecho parkour. Increíble. 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 Hace como ñano. Ñalo. O sea... ¡Niardo! 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 ¡Niardo de Tonacho! ¡Niardo de Tonacho, tío! ¡No! ¡No! ¡No me dispares! ¡Que somos amigos! ¡Y entre los amigos no se matan! Menos cuando hay fuego, amigo. ¡Ah! ¡Oh no! Caeré al agua, se me empuja algo. ¡No! ¡Si! 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 Yo nunca me marearé, con mi técnica sagrada. ¿Pero era por mi o apiño de cara? Uy, casi... ¡Yo quería, yo quería tomar un té contigo! ¡Yo quería matar, un té contigo! ¡Oye! Dice, amiguito de la vida, yo te mato, todos los días seguío, te intentaré matar. No creo porque todos los días no vas a estar aquí. Vale, persigue con el agua. Tío, ¿se supone que te estoy disparando y estoy disparando un metro más lejos que tú? No me alcance. A ver, abajo. Terminará la partida. Me la voy a jugar, me la voy a jugar. A lo mejor siguen dentro de una hora, tú la tienes. ¡No! ¡Me ha sido, me ha sido, me ha sido, me ha sido. No, me tienes suicidada. ¿Sigue dentro de una hora, tú la tienes? ¡No! ¿Qué ha sido, me ha sido, me ha sido, me ha sido. No, me tienes suicidada. Mario, que te... A ver, a ver. Recapacitemos. Silencio. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Si me ha sido, no me di cuenta de que había un bache, me he matado. ¿Ves? Eso es lo que pasa por tapezarse, te mueres. Vale, un segundo, vale, un segundo. A ver, chicos, los que conozcan a Luzu, que sepan que esto no es una copia. Luzu, que no es sin Luzu. Ya, digo Luzu Game, tío. Luzu Game se hace Luzadas. Bueno, con Luzadas, con ese. Si queréis que llamemos a estas estupideces Luzadas, por favor, dadle a like y comentad. Dice, sí, Luzadas. O ponen nombres. Mariadas, Luzadas, eh... Mariadas. Luzadas. 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 Marietadas. Chopo, chopo. Muletadas. Muletadas. Sal, Luzadas. ¿Qué no lo chopo tú? No. Ay, por Dios. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuando este me traiga mi skin. Adiós. ¡Adiós! Bueno, te voy a abrir una serie. Adiós, amigos. Adiós.